¿Qué quiere decir? Pues para que no se nos pase ni un detalle de lo que cuentan, tenemos aquí a Monse Suárez, a Tete Delgado y a Belinda Washington. Bienvenidas, chicas. Gracias, gracias. Qué bien dices, Washington. Gracias. Lo dices bárbaro. Qué bien. Bueno, pues empezamos. Por la portada de 10 minutos, lejos de los rumores de ruptura, Enrique Ponce y Ana Soria se relajan en las playas de Almería. Estas son las imágenes previas a esta exclusiva. Miraditas furtivas, besos, ¿están pasando por su mejor momento? ¿O donde hay exclusiva, hay alegría? ¿Qué opináis? Bueno, yo que... Oye, como soy amiga de Paloma, me da un poquito de pena todo lo que ha pasado en este matrimonio. Pero bueno, la vida es así y tiene... Somos muchos los amigos de Paloma. Claro, y tiene unas razones que a veces no entendemos y son, bueno, pues cosas de la vida. Belinda, ¿qué? ¿Cómo vivirá? La pregunta que te tengo que hacer como compañero tuyo y amigo también de Paloma. Pero ¿cómo vivirá Paloma esta revista, esta portada? Pues dependerá, ¿sabes de qué? De cómo haya superado y cómo haya desarrollado la digestión de lo que pasó. Si ha perdonado, si no ha perdonado, si sigue con dolor o no. Yo creo que los dos se merecen una felicidad impresionante, eterna, en cada una de las parejas que elijan, bien sea esta una temporal o no. Y yo creo que lo que les deseo a los dos que sean felices, que tanto Enrique como Paloma lo sean. En particular Paloma, que es más amiga mía, que también encuentre un gran amor que le haga feliz. Yo no le he perdonado. Suele ser bastante difícil la cosa de perdonar, pero el otro día me enseñaron la diferencia entre perdonar y reconciliarse. No tiene nada que ver. Porque tú puedes perdonar sin tener que volver a hacerte amigo. Pero ya no tienes ese dolor ni rencor fuera, que todo lo malo va fuera. No hay carga emocional. A mí me tenía mucha pinta esto de ser el típico, la menopausia masculina, de me voy con otra más joven y tal, vamos a ver lo que dura. Pero parece que, bueno, habemos exclusiva, pero tiene tal la pinta de que van a ir para adelante. Cuando el amor se acaba, se acaba y se han encontrado ellos un amor bonito, pues que sean muy felices. Es una cosita, pero primero escuchamos a Monse que querría decir. ¿No le ves centrado? Monse. A mí lo que me hace muchas gracias es que llaman Enrique y Ana. Yo no le veo nada centrado. Yo le veo que está muy quedado, muy enamorado, que está haciendo, a mi juicio, bueno, pues parece, de su comportamiento con el hijo, que está haciendo lo que ella quiere que haga. Y yo creo que con 47 años hay que centrarse. A mí, chicas, hay una cosa, no sé si estáis de acuerdo conmigo y vosotros también, que me da todavía mucha rabia. Porque hay esta diferencia de un hombre más añoso tiene una relación con una chica más joven, bueno, una mujer más añosa tiene una relación con un chico más joven y es todavía escandaloso. No, mira el dibujo. Pero todavía, todavía es como... Pero se supone que hormonalmente es la mejor mezcla. Se supone, hormonalmente, según cómo van las hormonas nuestras y las de ellos, se supone que es la mejor mezcla. Lo que pasa es que, bueno, esto es machismo y si te vas con uno más joven es que es una golfa. ¿Dónde vas? No, hombre, puede haber un amor maravilloso también. Sí, todavía hay eso en la cabeza. No, no, pero a mí me parece muy bien que esté enamorado. Yo lo que quiero decir es que sí es verdad que él comunica, como estuvimos la semana pasada, Tete, que estábamos aquí hablando, de que había roto el convenio regulador porque ella quería el concepto de presión de alimentos, de que es dinero y él quería rebajarlo, etcétera, porque se retiraba de los toros. Sin decirlo a la cuadrilla, si es verdad así, es decir, si hace ese tipo de comportamientos súbitos, donde parece que piensa más lo de abajo que la cabeza, que lo de arriba, etcétera, es donde yo lo decía. A mí me parece un chico que está ella mucho pichosa. Tengo que dejarlo aquí, tengo que dejar las chicas aquí. Es que yo le digo una cosa que es que se retira de momento, que se retira de momento, no se ha retirado del todo esto. Esto huele a más movidas, más movidas. ¡Temporalmente! No se retira del todo lo que ha dicho. ¡Uy, uy, uy, qué locura! 6 y 22 minutos, no queda nada a las 6 y media. Les recordamos que nos tiramos a la piscina, 5 presentadores de esta cadena, van a hacer historia televisiva en Telemadrid, no se lo pueden perder 6 y media. ¡Empapaos! ¡Vamos a acabar! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito trabajar en esta casa! De verdad, pero antes llegó el momento de la música.